Vamos Sí, sí Eh, eh ¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estarías tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con tu billetera Estarías comprando pan en otra tienda? Que no me importa lo que tú hagas por la calle A mí me gusta más No me quieres, no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tú me dices que soy tu mala Te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche sea tu cuerpo que me abre y que me toque Mejor si la noche es fría y la cama está vacía Mientras me repites al oído Eres mía y tú eres mía y yo quiero, quiero, quiero Y si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Contigo, contigo, contigo De mala Eso